¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de enhorabuena. Vuelve Almirante, un youtuber que cubre principalmente los juegos de parados como Victoria 2, Victoria 3 y otros juegos como el de Total War Empire o el X4 Fundations. Almirante estuvo con nosotros en algunos directos como invitado en nuestras aventuras espaciales con el X4 Fundations. Los que sigáis la serie seguro que lo recordaréis. En el vídeo de hoy, de la mano de Almirante, veremos al detalle cómo está actualmente el nuevo Victoria 3 y también nos ayudará a dar nuestros primeros pasos en el mundo de Victoria. Dale las gracias desde aquí por su colaboración y para los que lo conocíais, su antiguo canal desapareció. Ahora no lo vais a encontrar en la red. Ahora nos dirá los motivos. Así que ha vuelto con un nuevo canal para volver a la carga con estos juegos. En la descripción del vídeo os dejaré su enlace a su canal para los que estéis interesados. Os dejo ya con la muy interesante sesión que hice con él hablando de Victoria 2 y 3. Espero que os guste y si queréis más, ya sabéis, darle a me gusta y dejar algún comentario en el vídeo. Muy buenas noches, Almirante. Bienvenido al canal de Lavadía del Gamer. Bienvenido de nuevo. Hace tiempo que no te veíamos por aquí. ¿Qué ha sido de ti? Bueno, pues es una historia un poco larga. La verdad, peculiar. He tenido un problema con YouTube y con todo el tema de, ¿cómo se dice? De monetización. Al final tuve que cerrarlo porque no sé si te pasa a veces con las teleoperadoras, pero te pasan a diferentes departamentos. A veces te hacen, has de contestar a máquinas y la verdad es que es un poco agobiante y al final desistí porque me pasaban de un departamento a otro, no me contestaban, no me respondían a lo que necesitaba. Y al final dije, oye, pues no pasa nada. Se volvió a empezar y borrón en cuenta nueva. Muy bien. Y empezamos de nuevo con los juegos que estabas dándole cobertura, como el X4 Foundation, Europa Universalis, Victoria. ¿Vas a seguir en esa línea? Correcto. Después de estar dos años fuera, la idea es un poquito... Una, tengo un poco de nostalgia porque últimamente no he podido jugar tanto, entonces vuelvo a lo que es el Empire, al Victoria 2. Pasaremos a Victoria 3, como tenemos ahora en pantalla, y al X4 Foundation. Y al Moonblade Banneror. Serán básicamente los juegos por los que me mueva. Si sale alguna novedad interesante, algún Total War, como puede ser el medieval, o yo qué sé, o otro nuevo Empire... Sí, el Empire veo que le estás dando y es uno de los que a mí, personalmente, de Total War es uno de los que más me gusta. Tiene casi todos los apartados que tiene me gusta mucho. Sí, pero bueno, también tiene sus cosas muy malas, ¿eh? Claro, ya es antiguo, sí. Mala. El paso de turnos es terrible. Sí. Porque además tiene una peculiaridad que, normalmente, cuando te vas atrás en el tiempo, los juegos, la renderización mejora porque han mejorado los PCs. Pero en el caso del Empire, tú comparas el Empire con el Rome y pasas el turno y en el Rome va como un tiro y en el Empire hay veces que te tiras un montón de tiempo. Vale, eso nos pasa con el Combat Mission. A los que jugamos el Combat Mission pasan los años, mejoramos con las máquinas y sigue procesando igual que hace, no sé qué, eran 12 años. O sea, estamos las mismas. A este le pasa lo mismo. Y hablando de procesado y de estas cosas, ahora estamos en el Victoria 3 y venía a hablar un poquito del juego. ¿Tú has tenido la oportunidad de jugarlo, de probarlo? No, yo te voy a consultar como un nuevo jugador interesado, ¿vale? Y bueno, nos explicas un poco comparado con el Victoria 2 y tal y qué podemos esperar y si vale la pena esperar un poco y sigue con el Victoria 2 tú mismo. Vale, yo, bueno, ya iremos viendo un poquito por dónde van los tiros, pero ya os adelantó que el gran problema que se encuentra ahora mismo Victoria 3 es que el late game es terrible. Tiene sus cositas, yo creo que han mejorado mucho. El sistema de batalla, ¿tienes el Hearts of Iron 4? Sí, sí. Vale, pues no es exactamente eso, es mucho más simple, pero va un poco por esos caminos, ¿vale? Hay que hacer frentes y a partir de aquí tal. Gráficamente ha mejorado muchísimo. Están añadiendo muchas cosas. ¿Llegará a ser tan bueno? Yo creo que sí. Pero de mientras tienen un problema de renderización y de... Es un apartado bastante delicado, entonces eso yo creo que tomará su tiempo, ¿no? Entonces le transiciona a lo que será ya un juego terminado del 3 con el procesamiento que nos estás contando. Y DLCs, nos van a pegar aquí los DLCs que ellos quieran. Que serán de pago y que aprovecharán para ir mejorando el juego, pero a base de nosotros financiarlo, ¿no? Entiendo. Exacto. Pero entonces mi recomendación es empezar con el Victoria 2, que ya es un juego finalizado, que... Está pulido, acabado. Creo que lo suelen poner a buen precio. Como ha salido el 3, te lo ponen como gancho, ¿verdad? Te lo ponen a un buen precio con un pack entero. Y yo creo que vale la pena... Porque tampoco hay tanta diferencia entre el 2 y el 3, aparte del apartado gráfico, hasta que terminen todo lo que han implementado de pulir. Yo creo que el 2 se puede incluso jugar paralelamente, ¿no? El 2 y el 3. No, de hecho, es lo que veremos ahora. El 2 tiene muchas features que no tienen el 3. Hay muchos aspectos del juego que ni siquiera aparecen, que está claro que te los van a traer con DLCs. Y bueno, ahora lo veremos. Como veis, sí que han mejorado bastante el tema de la interfaz. Y lo que han hecho muy bien en Victoria 3 es poder ver por dónde van los tiros. Por ejemplo, si nos vamos al mercado y nos vamos aquí, toda esta información es desglosable y clicable. O sea, tú puedes ir, por ejemplo, al grano. Entonces aprietas en el grano. En el grano te aparecen todas las estadísticas, todo lo que afecta. Y en este sentido yo creo que han hecho un gran trabajo de simplificar un poquito todo. En el apartado de logística, ¿no? ¿Es esto? Bueno, sí, en general. En general, todos... O sea, si te vas a Ejército también... O sea, que es una información que antes con el 2 no aparecía. Que tú tienes un extra ahí dándole al clic ahí al pop-up que te sale. ¿Vale? Aparecía, pero era más de ir, tirar hacia atrás, volver... Ahora es más directo. Vale. Más de frente. Pero bueno, es eso. En el apartado militar la principal diferencia es que, por ejemplo, aquí va por frente. Si antes funcionaba en unidades, por lo tanto tú generabas tus unidades y a partir de aquí podías avanzar. El apartado comercial yo creo que aquí sí Victoria 3 ha hecho un avance muy grande. Sí. Creo que aquí sí que realmente lo han simplificado y lo han mejorado bastante. Además, tienes el apartado de las rutas, las cuales las puedes cancelar y las puedes aceptar. Puedes ver si en las rutas comerciales estás ganando dinero, en este caso en todas partes. ¿Esto es muy parecido a lo que estoy viendo ahora el Europa Universalis o no? Sí, más o menos. Lo que pasa es que el sistema de mercado aquí es bastante más complejo. Vale. El Europa Universalis yo creo que está focalizado sobre todo más en culturas, cambios culturales, creación de facciones y todas estas cosas. Y este va un poco más en tema de mercado. Las tecnologías también creo que son una mejora respecto a Victoria 2. Sin embargo, creo que en Victoria 2 quizá eran un poco más claras. Y bueno, ahora veremos. A mí me sigue pareciendo bastante extraño este juego en algunos sentidos. Supongo que me tendré que acostumbrar con el tiempo. Y falta mucha información. Y una duda, para los nuevos jugadores de Victoria, la curva de aprendizaje, ¿dónde la colocaríamos? Uy, yo creo que se necesitan horas. ¿Horas porque el tutorial existe a medias o guiado? ¿Cómo funciona aquí? ¿No hay tutorial? En el 3 existe. Lo vamos a ver. Save, float, open, multiplayer. Claro, esto es el miedo que muchos jugadores tienen cuando en estos juegos de parados se ponen, ¿sabes? O ves gameplays o ves guías, si no, no hay manera. Hay que decir que aquí sí que han mejorado bastante en el 3, ¿vale? Aquí sí que tienes un tutorial como Dios manda y puedes ir viendo un poco todo lo que te va viniendo. Eso durante el juego. O sea, tienes aprender el juego, dominio económico, hegemonía, tal. Tienes diferentes objetivos y aquí sí que puedes aprender de una forma más directa. Vale, vale. Eso es una ventaja que tiene. Está muy bien, eso sí. Y ahora sí que aquí vamos a introducir poco a poco, intentando ser lo más breves posibles para un primer contacto, a Victoria 2 y el apartado visual a mí personalmente me gusta. Es un poco retro, pero yo le tengo cariño a estas cosas. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo también, ¿eh? Es un dos apartados que acepto, ¿vale? Que sea un poco retro, que sea un poco... Es lo que tienes que decir, ¿no? Clásico, ¿no? Sí, clásico, exacto. Porque hoy en día a mí me duele mucho ver juegos que gráficamente son la leche, pero a nivel de contenido están vacíos, ¿no? Y este es un juego que es absolutamente todo lo contrario, que brilla por su riqueza de lo que sería el gameplay y de... Exacto. Deberían ser así los juegos, ¿no? Darle más importancia a los gráficos y dejar eso un poco de lado. A ver luego cómo avanza, pero bueno. ¿Qué te parece el mapa? ¿Te gusta? ¿Ves información clara, no? Es claro, pero es más retro, es más clásico, comparado con el que acabábamos de ver ahora hace un momento. Exacto. O sea, claro, es mucho más, como mucho más serio, más... No sabría decirte... Si tuviera que elegir, elegiría el otro ahora mismo. Claro, más enseño al otro. Sí, evidentemente. Y hay muchas cosas que evidentemente yo me quedo con el Victoria 3. Ahora las iremos viendo. Vale, vemos este juego, trata de quedar en la mejor posición posible en cuanto al mundo se refiere. En este caso somos España y somos la séptima potencia. Vale. Si vamos aquí a diplomacia, pues aquí podemos ver el ranking. Y aquí exactamente podemos ver todos los países. Se pueden jugar todos los de inicio. Después hay algunos que salen por revoluciones. Puedes escoger también el año en el que entras en el juego. Por lo tanto, habrá países... O sea, ¿quieres decir que se pueden jugar con países mayores y con países menores? No hay problema en eso. Incluso si quieres jugar con Hawái o yo que sea con... Vale. Está bien. Sí. ¿Cómo se mide esto? Pues por tres aspectos que los tenemos aquí en la esquina izquierda, ¿no? Primero es el prestigio, el cual pues tenemos unos modificadores que nos ayudan a incrementarlo. La industria, ¿vale? Que también evidentemente hay unos modificadores, que normalmente es el número de trabajadores que tienes ocupados, ¿vale? Básicamente, ahora lo veremos. Y el ejército, que el cual se divide entre la cantidad de generales, la cantidad de barcos grandes que tienes, de capital ships, y la cantidad de soldados, de ejércitos que tienes, ¿vale? Que tienes actualmente producidos. Entonces, a partir... Con estas tres líneas tienes que dominar el mundo. Claro, es... Ahora es complicado explicarlo todo así de golpe. Bueno. Pero bueno, hay que decir que el juego está bastante automatizado en general, pero luego si quieres profundizar, luego ya evidentemente se vuelve más complicado. ¿Vale? Muy importante la literatura. Para mí este es el aspecto más importante. ¿Cuánta gente sabe leer en tu país? ¿Vale? Porque si tienes una literatura baja, tus campesinos no serán capaces de pasar de campesinos a obreros. O de campesinos a militares. ¿Vale? Es el stopper que tienes. Y países como, por ejemplo, Rusia o China, que tienen una capacidad de literatura muy baja, tienen un agravio extra y es que tienen muchas regiones. Entonces, para cambiar eso requiere mucho tiempo. ¿Vale? Porque lo haremos con dos cosas diferentes. ¿Vale? O con varios modificadores. Pero el más efectivo, bajo mi punto de vista, es los focos nacionales. Los focos nacionales. Los focos nacionales. Esto me suena de Europa Universales también, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. Creo que tienen algo parecido, una mecánica parecida. En este caso, como estamos viendo, tenemos cada uno de los estados, los cuales, pues aquí, escogemos qué tipo de población queremos apoyar. ¿Vale? Y a partir de aquí, a la que apoyemos, tendrá un 20% de crecimiento. Recrecimiento, pero no siempre será efectivo. Eso dependerá de varios modificadores. Pues lo más importante, bajo mi punto de vista, es la literatura, que es el librito de aquí. Para mejorarla, nos vamos a un estado muy importante, ¿vale? En este estado, espera que ahora tenemos todos los filtros aplicados. En este estado, tener aplicado un 2% de clérigos que representan los profesores. Vale, los clérigos. Ah, sí. Les podrían haber llamado profesores, pero supongo que debido a la época... Pues tenían este nombre, sí. Sí, eran los curas y estas cosas los que enseñaban a la población. Entonces, es muy importante intentar mantener el número de clérigos por encima del 2%. Aquí tenemos un 3,8%. ¿Vale? Más de un 2, 2,5% poco va a hacer. Ya. Tengo un 3,8% pues mejor, pero si pasamos del 2%, pues a partir de aquí podremos modificar la ciudadanía un poco a nuestro placer. Entonces, para mí ese sería el primer consejo, ¿no? Si queremos modificar la sociedad, pues a partir de aquí vamos a hacerlo a través de la literatura. Y bueno, aquí tendríamos las principales políticas. O sea, tú aquí puedes consultar qué está apoyando tu partido. Y si te vas aquí, pues ves el partido progresista que dice... Construir fábricas, no. Expandir fábricas, tampoco. Destruir fábricas, no. Y aquí... Pero sin embargo tienes capitalistas que pueden construir fábricas, sí. Expandir fábricas, sí. O sea, son los propios capitalistas los que te hacen el trabajo por ti en este caso. Y para ello es muy importante esto. No tenerles impuestos. Porque si no tienen dinero, no te abren fábricas. Aquí por otro lado tenemos las Tafits, que básicamente es lo que cobras a... ¿Impuestos? A los países extranjeros. Ah, vale. A los países extranjeros por importar a tu país. Vale. Esto es lo que pones. Incluso puedes subsidiarlo si quieres. Ahora te gastas una pasta. Y aquí tendrías todo el manejo económico de tu país. Y bueno, si te he dicho que antes funcionaba como el aspecto militar, como el Herz of Iron, ¿no? Por frentes, aquí no. Aquí funciona por bloques, más como, como bien decías, en el Europa Universal. Vale. Es algo que estoy acostumbrado, vale. Sí, y aquí tenemos una guerra, para que le veas un poco cómo funciona la guerra. Cómo funcionan las batallas. A mí es un apartado que me gusta mucho, es bastante bonito. Me parece muy bonito porque ves el dado, o sea, funciona como un juego de dados. Sí, esto es guapo, muy guapo. Y lo de la línea de frente también, fíjate. Sí, exacto, exacto. Te ponen las dos líneas de frente, cómo se posicionan las unidades, y tienes los modificadores. Bueno, para mí son detalles tontos, pero son cosas que me gustan. Y yo que es su programación, pues sé que estas cosas son divertidas. Está muy guapo esto, sí. Y aquí te afectan las tecnologías, te afectan todo, ¿no? Si vamos aquí, pues tienes leadership, ta, 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 ta. Pero bueno, si nos vamos a military, aquí podremos ver exactamente cuáles son los modificadores que tenemos, ¿no? Vamos hacia la tecnología. Yo creo que es muy sencilla de entender, ¿vale? Army, Navy, comercio, cultura, industria. Industria. A partir de aquí, pues tú vas viendo qué es lo que te da. Lo que puede quizá generar un poco de confusión, bajo mi punto de vista, esto, ¿no? Porque por cada tecnología que vas, hay como ciertas cosas que pueden aparecer o no. Vale. Entonces, en cada tecnología, después, dentro de cada una, hay un porcentaje por la cual puedes descubrirlo o no. Por ejemplo, aquí. Tienes una chance, o sea, un... ¿Probabilidad? Sí, una probabilidad del 2% cada turno, o sea, cada día, de descubrir esta tecnología. Y eso también me parece bonito, pero el juego tiene una parte de espontaneidad. Aunque ponga 2%, puede ser que te dé la sorpresa ahí. Exacto. Sí, pero has de seleccionarlo, ¿eh? Primero has de investigarlo y luego, una vez investigado, empezarán estos factores, ¿no? Por los cuales podrán ser investigados o no. Vale, aquí tenemos varios mapas que evidentemente son distintos filtros, donde podemos ver el mapa político, todo esto, infraestructura, en la cual invertiremos. Si vamos aquí, por ejemplo, en Cataluña, vemos el nivel de... ¿Pero Carrín? ¿Pero Carrín no? Naval y el fuerte. El fuerte solo sirve para defender. No te ayuda en nada más. Vale. Es un modificador defensivo, ¿no? Ya está. Correcto. No tiene nada de reclutamiento. Y aquí lo que podemos ver es las bases naval. La base naval es muy importante por esto, por el poder colonial. Cuanto más bases naval tienes, más poder colonial tienes. Al igual que barcos de vapor, ¿vale? Los steamships. Cuanto más barcos de vapor tienes, más puntos coloniales tienes. Eso sube puntos, ¿vale? Subes puntos y puedes gastarlos aquí, que es lo que estamos haciendo. A ver... Vale, eso me interesa, a ver cómo los estamos gastando. Aquí, por ejemplo. ¿Ves que estoy compitiendo con Francia por este territorio? Sí, mira, ellos tienen diez, ¿no? Digamos de... Sí, y tú tienes nueve. Y estás compitiendo aquí. Mapa diplomático, como nos llevamos con todo el mundo. Las regiones, las revueltas, donde tenemos más peligro de revuelta. El mapa de administración. Qué efectivos somos a nivel de impuestos a cada uno. Eso también afectará al número de administrativos que tenemos, o sea, de burócratas que tenemos en el país, ¿vale? Un nivel de porcentaje. De nuevo, el 2% es el número mágico. Siempre que estemos por encima del 2%, estamos bien. Es muy importante ver qué tipo de producto tenemos. Vemos España, que tiene hierro, importantísimo. Tiene carbón, importantísimo. Más adelante saldrán todo el tema del petróleo. Por ejemplo, aquí tenemos metales preciosos. Que es súper importante porque te puede volver rico fácilmente. Y a partir de aquí decidiremos, evidentemente, qué tipo de fábrica aplicamos en cada lugar. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver qué tenemos nosotros. En Castilla la Nueva, pues tenemos una fábrica de steel. Y si nos fijamos en los modificadores, aquí lo que me interesa que veáis es Workers and Craftments, más 30%. Esto es un modificador que depende del tipo de ciudadanos que tengas. Luego, de la tecnología tienes un buen 20% más. Tienes la infraestructura, ¿vale? Que estas son las vías que tienes. Y luego tienes el bonus por territorio, en este caso más 12,5%, porque en el estado hay hierro. Y aquí tenemos el maravilloso comercio. Que hay cosas muy divertidas también, como por ejemplo ver qué estás produciendo a nivel mundial. Por ejemplo, aquí estamos produciendo de las máquinas el 0,9% del mundo. Pero como bien sabemos, en España somos un país de vino. Entonces el 3,24%. Oye, me parece poco, 3,24%. En España, ¿qué está pasando? Hay que mejorarlo. A eso hay que mejorarlo, ¿eh? Sí, el fuel aún no ha llegado, el aceite tampoco. El metal, el metal, el hierro, perdón. Bueno, el carbón. El coal, un 5, como tal. El metal, vamos a ver el metal. Un 20% del mundo. Ahí está. Ha sido producido en España. Esto, por ejemplo, es un buen número. Y aquí te dice quién lo utiliza. Así que no sé, ¿tienes alguna duda en concreto? No, queda claro. Lo único que estoy viendo es que todo lo que cuentas, lo cuentas bajo la experiencia. O sea, yo creo que has ido descubriendo algunas acciones de haber jugado otras partidas anteriores y has visto qué es lo que más te interesa cambiar, etc. Yo creo que esto... Supongo que habrá que jugar varias partidas para ir pillando un poco la mecánica, ¿no? Para nuevos jugadores, Inglaterra, Francia... Alemania... Alemania... Para ir tranquilos, aprendiendo las mecánicas del juego y viendo poco a poco. Yo creo que Brasil o Estados Unidos es una muy buena opción. Brasil tiene la parte bonita también, que es un país que viene un poco de abajo, entonces está bien. Pero bueno, Estados Unidos es la más fácil. Para empezar, Estados Unidos para mí es lo más. Y nada, estamos enhorabuena porque tenemos aquí a la Marirante de vuelta después de tanto tiempo y le va a dar caña a estos juegos, Victoria 2, Victoria 3... A ver si tenemos tiempo y podemos ver el X4 Foundation, que no para. Ese es otro tapado porque ese le da mil vueltas a muchos espaciales. Y está ahí y yo creo que tendría que tener el triple de jugadores. Es un mundo, es una pasada. Yo me acuerdo, Admirante estuvo con nosotros en varios directos del X4 y era bestial. Era bestial las misiones, incluso de la campaña, eran bestiales. Eso te lo ganas de ver las últimas actualizaciones. ¿Te parece bien? No, no, están muy bien. Cuando de esto nos pegas un toque y las vemos tú. Claro que sí. Además ahora viene la actualización 7.0 que ahora está en beta. Y dentro de poco aparece el DLC de Timelines que yo auguro que lo van a sacar sobre septiembre, octubre, más o menos. Y suscríbete si quieres ver más contenidos, hazte miembro si quieres patrocinar el canal para que sigamos con más. Y síguenos en Discord para resolver dudas, partidas multijugador y hablar de los juegos que te gustan. Nos vemos en el siguiente.